¡Uy! ¡Cuánta gente! Bueno, muchísimas gracias. Estaban con ganas de hacer bioenergía, de charlar hoy, parece. Bueno, acá en Buenos Aires está nublado, pero no importa. Las nubes vienen bien, también nos hacen bien. Las nubes son como esa manifestación de nuestra mente. Nuestra mente también, igual que el cielo, se llena de nubes, a veces están cargadas con cosas bonitas, y otras veces están cargadas con preocupaciones, malestares. Hay que tomarlas y hacer algo con eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como ustedes saben, a mí me gusta con la bioenergía detectar cuáles son las frecuencias que más nos están bloqueando, que más nos están ensuciando, que más nos están estancando en la vida. Y ustedes saben que el mundo, en primer lugar, está muy revolucionado en todo lo que es Latinoamérica. Latinoamérica y lo que es América, los países están muy revolucionados a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Entonces pensé que la debilidad la iba a encontrar por ese lado. Sin embargo, el universo me puso otra cuestión, me dio otro por donde yo pueda llegar a ustedes, y con algo que no tenía pensado. Sin embargo, si me lo marca la bioenergía, que para mí es la divinidad, es esa conexión, yo tengo que ser fiel a esa bioenergía aurea. La bioenergía aurea me conectó con lo que es la frecuencia del día. La frecuencia del día la vamos a evaluar el día de hoy por medio de esos genios de la Cábala, esos ángeles de la Cábala, los que crean en los ángeles. Para la gente que cree en los ángeles, hay 72 ángeles de Dios. Por ejemplo, los católicos, toda la religión católica, la buena, no la que está tergiversada, pero la buena, dividen a toda esta jerarquía de ángeles en ángeles, arcángeles, pero tienen que ver con estos 72 nombres. La Cábala judía lo nombra como 72 nombres de Dios. Y toda la línea escenia, que es la que sigo yo, la que me gusta más para integrar a la bioenergía aurea, tiene que ver con los sesenios. Para los sesenios es lo mismo. ¿Han escuchado hablar de la enseñanza esenia? Donde se supone que estudió Jesús, Jesucristo. Todas esas enseñanzas que recibió Jesucristo para curar, para sanar. Bueno, de ahí vienen de los sesenios. Para los sesenios, lo que hoy en día llamamos ángeles, lo que otros llaman genios, bueno, los sesenios los llaman también, ángeles, pero no como lo vemos nosotros, sino como fuerzas, fuerzas que el Creador, el Creador no visto como ya ve, no sé con qué nombre, sino como esa esencia, esa fuente universal, física, de la cual venimos todos, esa fuerza electromagnética que tiene que ver con el toroide, que es tu propia vida, que tiene que ver con un toroide que está insertado en todo un universo de toroides, a nivel más electromagnético. Por lo tanto. Bueno, espero que me estén viendo bien, porque acá tengo todo corrido. Bueno, entonces, estamos con eso. Cada día del año, cada día del año, hoy es 25 de noviembre, y hasta él, a ver, voy a ver, fijarme bien exactamente, para que tengan, hasta él, ya les digo, 27 de noviembre, o sea, dos días más, hay una de estas fuerzas universales que son virtudes de Dios, que algunos le van a llamar ángel, que otros le van a llamar genio, pero que en realidad es una fuerza bioenergética que si vos conectás con esa energía que está ahora en el universo, vas a poder aplicarla a tu vida, a tu vida en todo sentido, a tu vida cotidiana, vas a poder utilizarla para tu pareja, para tu trabajo, para las cuestiones de dinero, para las relaciones, para tu aprendizaje de vos mismo, en todo sentido. Vos sos vos, hacia adentro, hacia afuera, hacia los costados, hacia todos los lugares, sos vos. Todos somos iguales en estos. Y en este sentido, gracias Mirta, bienvenida Mirta, Yasmín también. Bueno, Belén también. Bienvenidos a los que se sigan sumando, ¿sí? Y a todos los que vean este programa, en diferido, o después por YouTube, también. Muchísimas gracias por estar acá conmigo, ¿sí? Bien. Entonces, les decía, cada día, ¿sí? del año, tiene una bioenergía especial, que está dada, está acordada ya por este universo, lo sepamos o no lo sepamos, conectemos o no conectemos, está por una frecuencia especial, que sirve para mejorar algo de tu vida, ¿sí? Sobre todo para mejorar algo. Y para que no tengas que ir, hola Jime, hola amiga querida, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál es la frecuencia que está activada hoy? Hola Margarita, otra compañera, hola. Bueno, entonces, ¿sí? Decimos, en el día de hoy, está activado, el ángel, el genio, la bioenergía, es todo lo mismo, son diferentes formas, de nombrar, a esta frecuencia vibratoria, de la cual, cada uno de nosotros, puede conectarse, con la conciencia, con la línea media, como yo enseño, ¿para qué? para usar esta frecuencia, a nuestro favor, para que Dios nos ayude, diciéndolo de otra manera, para que la vida, esté a nuestro favor, para que la bioenergía, sea más fluida, para que las cuestiones, nos resulten más fáciles, es todo lo mismo, para que Dios nos bendiga, ¿sí? Son todas formas, de decir, cómo cada uno de nosotros, puede hacerse de esa frecuencia, y estar en sintonía, con esa frecuencia, ¿quieren saber, cuál es la frecuencia, del día de hoy, para que la podamos utilizar? Allí vamos, bienvenido Hugo, bienvenido Jorge, Gervasio, y todos los que se siguen sumando, vamos allí, bueno, estos genios de la cábala, ¿sí? Estos genios de la cábala, tienen nombres, ¿sí? y tienen números también, el nombre, del genio, de esta frecuencia de hoy, a mí me gusta imaginarlos como genios, como esos genios de la lámpara, como si hubiera un genio de la lámpara, que Dios pone, a la disposición de todos nosotros, es como que, frotamos la lámpara, y sale, hoy, Behuel, así se llama, Behuel, Behuel, este, significa, Dios, ¿sí? Dios grande y elevado, ese Dios que todos tenemos dentro, que es, que tiene grandeza, que está elevado por encima de todos los problemas, que más allá de todos los problemas cotidianos que tenemos, de las cuestiones que todavía no supimos resolver, de todo eso, hay algo adentro nuestro, que está conectado con Dios, y es más grande, y es más elevado que todos esos problemas, y esas preocupaciones, ¿sí? Ese es Behuel, tiene el número 49, ¿a Behuel por qué se lo contacta? ¿sí? A Behuel, ¿por qué se lo contacta? A Behuel se lo suele contactar, por, cuando sentimos que, la gente, el mundo, no nos estima, cuando nosotros queremos a los otros, pero los otros parece que no lo quisieran, cuando sentimos que el universo no nos devuelve el amor, cuando nos sentimos, este, desilusionados, tristes por la vida, por las parejas, por los hijos, ¿alguna vez les pasó que ustedes dicen, yo quiero a todo el mundo, pero parece como que no me quisieran? Algo raro hay acá, ¿no te parece raro que si vos querés a los otros, que los otros no te quieran, o no te demuestren, la estima? Bueno, Behuel nos viene a traer enseñanzas, ¿sí? Por lo tanto, para comprender, disculpen, ahí vino el sodero que yo no lo consideré a la hora de hacer el programa, entonces, ¿sí? Voy a pasar a leerte lo que él, lo que, la plegaria que se dice, lo que nos viene a enseñar, Behuel, y después lo analizamos entre todos, y fortalecemos, ¿sí? Behuel dice, uno tiene que, vamos a todos a orarle, digamos, ¿no? A dirigirnos a esa frecuencia. Behuel dice, Señor Behuel, vuelca mis aspiraciones hacia lo elevado, hacia lo que es noble, y digno de tu santo nombre. Permíteme, Señor, elevar hacia tu altura, las criaturas que se acercan a mí. Permíteme que se sientan, en mi aliento, el sabor de tu trascendencia. Orienta mis pasos hacia las montañas, y no hacia los valles, hacia las cimas inaccesibles, más allá de las nubes, hacia el puro éter del cielo. Haz que brillen en mí las virtudes, no para decorar con ellas mi vanidad, sino para testimoniar, Señor, de tu esplendorosa presencia. No permitas que pueda ser aquel que con sus actos oscurece su radiante divinidad. si ustedes prestan atención, ¿sí? a lo que les acabo de leer, a Behuel se le pide que sea Dios quien nos ayude a que toda persona que se acerque a cada uno de nosotros, no importa que sea la persona cuando vas a hacer las compras, tus familiares, tus amigos, que toda persona que se acerque a cada uno de nosotros, nosotros podamos brindarle lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo mejor de nosotros? Y acá surge la virtud que nos enseña Behuel. Es la grandeza en cada uno de nosotros, en vos. En vos, sí. No importa cuán triste estás, no importa cuán mal te parezca que está tu vida, tenés grandeza adentro. Y la grandeza que tenés adentro que va a ser diferente, mi grandeza a la tuya quizás o a la del otro, todos tenemos grandeza adentro. La grandeza tiene que ver con esos talentos, esas virtudes que tenemos. Hay gente que es más buena que otra, hay gente que puede escuchar al otro, hay gente que puede brindarte una mano con otra cosa. ¿Cuál es tu grandeza? ¿Hace cuánto que no evaluás y no conectás con tu propia grandeza interna? Entonces todos nosotros, si todavía estás ahí conmigo, si podés cerrar los ojos mejor, cerrá tus ojitos, conectá con la línea media y voy a ponerte fuerte para que conectes con tu grandeza. No importa lo que hayas pensado en el pasado, no importa lo que pienses en el presente, ahí hay grandeza dentro de vos. Si la grandeza en vos está en escuchar a otros, vas a conectar con esa grandeza. Si la grandeza en vos está en tu bondad, en el dar, en el recibir, en el ayudar, en el apoyar, todos tenemos virtudes, todos tenemos algo que compartir con el otro, todos nosotros vamos a conectar con esa grandeza interna, la que tiene que ver con el corazón, no pensar qué voy a darle al otro, que te surja naturalmente, Dios ya puso una semillita adentro de cada uno de nosotros, cuando nacimos en nuestros genes, a nivel ADN, no pienses nada raro, a nivel ADN, ya tenemos grandeza, todos nosotros, bienvenido Wilson, ¿cuál será la grandeza de Wilson? ¿cuál será la grandeza de Euge Beira? ¿sí? Vamos a conectar cada uno con nuestra grandeza, cada uno con nuestros talentos, con esas virtudes, y vamos a conectar nuestra grandeza con el otro, con el semejante, con esas personas que están con nosotros a diario, si estudiamos, si trabajamos, vamos a conectar esa grandeza con ellos, pero desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? ¿para qué? Para que de ahí surja la estima que los demás nos tengan, de ahí surja el amor que nos se ha devuelto ese amor que nosotros brindamos al mundo, pero para eso, como te dije antes, el amor que nosotros generamos hacia el mundo, hacia el otro, que sea desde la estima de nosotros mismos, desde lo mejor de nosotros, desde la grandeza propia. Les voy a decir otro secretito, la grandeza en cada uno de nosotros no está exactamente en la profesión, si estamos bonitos o no estamos bonitos, si estamos teniendo éxito en muchos aspectos de la vida, no, la grandeza en cada uno de nosotros está en eso que tenés todos los días, en lo cotidiano, hay algo en vos que está bueno, que es puro, hay algo en vos que es puro, no importa cuán mal estás, eso que no va a fallarte nunca, hay gente que es simpática, no importa lo que le pase, va a ser simpática siempre, hay gente que es muy gentil con el otro, hay gente que ayuda a los animales, hay gente que no importa dónde está la grandeza, pero esa grandeza quiere decir que está separada del dinero, de las relaciones, ya está en vos, con eso tenés que conectar, si ahora decís, no sé dónde está mi grandeza, si ahora sentís que el universo parece que está hostil, que no tenés trabajo, que no tenés dinero, que la gente no se acerca, que no tenés clientes, que tenés problemas con tu mujer, con tu marido, que tenés problemas con tus hijos, como que no te comprenden, nos dice Bewell, conectá con tu grandeza, y desde tu grandeza conectáse al otro, brindá tu amor, brindá tu grandeza, brindá tu talento, tu virtud, brindáse a los otros, porque desde ahí, el desde dónde va a ser el adecuado, y la gente te lo va a devolver con estima, realmente estimándote, ¿sí? Entonces, es súper importante la lección que nos da Bewell, ¿sí? Y voy a hacer una tríada con todos nosotros, también voy a hacer esta tríada, la tríada voy a conectar, el deseo de grandeza en cada uno de nosotros, y para eso quiero dejarte claro que el deseo de grandeza nada tiene que ver con tener más dinero, figurar todo lo que nosotros hagamos en la vida diaria con el ego, ¿no? Creerme más lindo que el otro, creerme mejor que el otro, tener más que el otro, la grandeza no es eso, pero en cada uno de nosotros tiene que estar fuerte el deseo de grandeza, la grandeza es tu virtud, la grandeza es eso que no va a ser esa es la grandeza tu deseo de grandeza tiene que estar fuerte y tiene que estar siempre cada día tenés que tener más deseos de ser mejor persona más deseo de ser grande en todo el sentido de la palabra no solamente en lo que se vea ¿sí? Entonces vamos a poner en todos nosotros fuerte ese deseo de grandeza y vamos a conectar ese deseo de grandeza con la cotidianidad que cada día tengas ese deseo de ser mejor que cada día tengas ese deseo de ser mejor persona de tener más amigos de que haya más gente que te quiere de que haya más gente que te mima cada vez tenga más deseo de ayudar a los demás porque porque ayudando a los demás te ayudas a vos mismo pero desde la grandeza desde tu bienestar no desde estoy tan triste y estoy muy triste igual ayuda al otro no si vos estás mal siempre primero vos como siempre te lo digo eso no es egoísmo es aprovechar la energía vital si vos no tenés energía para tu propio cuerpo cómo vas a usar de tu energía para ayudar a otro no es posible en este universo por lo tanto cuando vos tengas la energía bien centrada en la divinidad en todo lo que está realmente fuerte en cada uno de nosotros de ahí si vas a tener más energía para ayudar a los demás siempre ayuda solamente si vos estás convencido de no esperar algo a cambio vamos a quitarnos el esperar algo a cambio vamos a quitarnos todas las expectativas que ponemos en los demás que no nos dejan expresar nuestra grandeza como deberíamos hacerlos todos nosotros ¿sí? entonces vamos a conectar fuerte el deseo de grandeza con el diario vivir con la cotidianidad y la cotidianidad con el deseo de grandeza y vamos a poner otro puntito esta tríada vamos a fortalecer lo profundo que en cada cosa que pensemos sentimos y hacemos por nosotros mismos o por los demás conectemos con lo más profundo ¿saben por qué? porque lo más profundo es lo que tiene la divinidad siempre hay que ir a veces a veces son muchas las cáscaras que limpiamos y limpiamos pero si seguís ahondando si seguís limpiando si seguís comprometido con tu recorrido con tu vida con tu trascendencia ¿sí? si seguís este motivado por ser mejor persona por ese deseo de grandeza créeme que vas a ir a lo profundo y en lo profundo ¿saben lo que hay? en lo bien profundo vas a descubrir que tenés las mismas posibilidades que todo ser humano que si vos naciste en esta época que si naciste ahora tenés las herramientas para poder girar transformar y crear la vida que vos querés pero tenés que hacerlo vos no podés esperar que lo haga otro no importa dioses gente eso es lo que hay en el fondo yo tengo el poder yo ya me dio las herramientas eso es lo que vas a encontrar bien profundamente ¿sí? te lo voy adelantando eso es lo que vas a encontrar porque ahí adentro todos nos damos cuenta que si seguimos respirando todavía tenemos posibilidades de girar todo lo que no nos gusta darlo vuelta y mejorarlo y si seguís acá respirando en esta tierra en este universo en este planeta es porque todavía tenés cuestiones que resolver y ayudar a la humanidad todos los que nacimos en esta época estoy convencida que vinimos a ayudar al colectivo también a nosotros mismos para poder levantar la conciencia colectiva ¿Naciste en Argentina? Bien entonces pensá porque tenés que ayudar a Argentina naciste en México tenés que ayudar naciste en Venezuela en el país que naciste no importa pensá que naciste ahí porque tenés que colaborar con ese colectivo entonces no pierdas tiempo utiliza tu cotidianidad todo lo que te pase en el diario vivir no importa que sea se te rompió el lavarropa tuviste un problema con tu jefe saliste a la calle y te dejaron tirada a la basura no interesa cuán chiquito o grande parezca lo que te pasa usalo para transformarte si no sabés cómo hacerlo hay una escuela de vida hay una clínica escuela en donde podés los viernes por medio de workshop podés ir y aprender a hacer lo que estamos haciendo yo y los que forman cbeau si querés algo más sistematizado si vos querés conocer y aprender hacer todo esto por vos mismo ya sistematizadamente o sea saber cómo por qué indagar la vida ya tenés una escuela tenés cbeau si pregunta fíjate porque va a salir un link lo podés hacer virtualmente o sea que ya tenés ese lugar para hacerlo ahora vos no me podés decir que no tenés dinero para hacer este camino para encontrar la grandeza en vos porque si no lo estás mirando bien tu grandeza ya está en vos si tu grandeza ya está en vos se entiende tenés que conectar tu vida ya te lo dio todo tenés que simplemente empezar a discernir que sí y que no está bien entonces pero vamos a animarte a ir hasta lo más profundo si analizás tu personalidad animate qué puede pasar cuán malo puede ser animate a ir a lo más profundo de todo si querés saber la verdad qué es lo que estuvo estancando tu pareja sentalo cara a cara y decir vamos a decirnos todo la verdad vamos a crear una relación nueva hacelo con tus hijos hacelo con tus jefes pero atrevete a ir a lo profundo porque créeme en lo profundo siempre vas a encontrarte con tu grandeza y querés que te diga otra cosa vas a encontrarte con la grandeza del otro si vos soportás el llorar la emoción fea y todas esas cuestiones que están en el medio seguís 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 indagando yendo más profundo en el fondo vas a encontrarte con otro corazón que también está vibrando a tu ritmo y cuando conectes con el corazón del otro y el tuyo vas a ver que todo es posible y para eso no necesitas a más nada que vos mismo y tu vida bueno entonces conectamos voy a fortalecer esta tríada en todos nosotros que quede grabado a nivel cuántico para que sea utilizado por toda la humanidad a partir de ahora si entonces deseo de grandeza o sea lo mejor de cada uno de nosotros fuerte la grandeza el deseo de grandeza cada día de nuestra vida y conectamos la cotidianidad cada día de nuestra vida con el deseo de grandeza y conectamos el deseo de grandeza con conectar con lo profundo de cada cuestión cada vez lo profundo de cada cuestión con el deseo de grandeza y conectamos lo profundo con la cotidianidad y la cotidianidad con lo profundo ¿sí? Y acá también un consejito más, un corregir más que cuando uno dice salir de la zona de confort, ojo con eso. Salir de la zona de confort no quiere decir dejar la cotidianidad. La cotidianidad es tu vida cotidiana, el diario vivir. Salir de la zona de confort no es cambiar tu vida y tirar todo, tirar el trabajo, las relaciones, no. ¿Sí? La zona de confort es donde vos dijiste, donde vos te acostumbraste a lo feo, a lo negativo, a la enfermedad, a lo que no va, a eso no te resignes nunca. ¿Sí? Y la zona de confort termina siendo el quedarte cómodo con el dolor, el sufrimiento, como que, bueno, no importa, me quedo así. Eso es zona de confort. ¿Sí? Entonces, en la misma cotidianidad, sin tener que cambiar toda tu vida, sin tener que cambiar de pareja, sin tener que cambiar todo, porque parece como que nuestra vida tendríamos que cambiar todo. No. Cambiar desde dónde ves las cuestiones. Cambiar tu grandeza, ¿sí? De ahora que sea desde tu grandeza. Hacé pequeños cambios en tu vida cotidiana, como aprendemos en CBAO, ¿sí? Para que tu vida se vaya cambiando, se vaya iluminando. Y puedas aprovechar todo esto que hiciste hasta ahora. Porque hay gente que termina creyendo que tiene que tirar todo lo que hizo. ¡No! ¿Cómo vas a tirar todo? Hay que aprovechar todo lo vivido. Hay que aprovechar todos los errores pasados. ¿Para qué? Para ser más grandes. Entonces, hoy le decimos a Beguía, gracias Beguía. Beguía, conectá con nuestra línea media, no nos abandones, conectá esa frecuencia con cada uno de nosotros, conectarla con nuestros familiares, conectarla con nuestros hijos, para que nuestra familia, nuestros trabajos vibren en la estima, en la grandeza, con lo mejor de cada quien. Vamos a pedirle a Beguía esta frecuencia, por así decirlo, ¿sí? Vamos a pedirle que conecte esta frecuencia de grandeza en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, que conecten nuestros hogares, ¿sí? Y en nuestro futuro, para que cada vez haya más y más grandeza. A través de nosotros, ahora, de cada una de las personas que está acá, escuchando, de cada uno de nosotros hacia nuestros hogares, de nuestros hogares hacia nuestros países, y de nuestros países hacia la tierra completa. Para que realmente, cada uno de nosotros podamos hacer un cambio en el mundo. Que para eso estamos. Compañero, compañera Dera, muchísimas gracias por este empujoncito, por ayudarme a través de tu bioenergía, ayudar al mundo. Gracias por ayudarme a ayudar, ¿sí? Te voy a pedir que si este video, esta conexión, este fortalecimiento que hicimos, si te sirvió, conectó con tu corazón, resonó con algo con vos, lo compartas con otras personas. ¿Para qué? Para que se expanda, ¿sí? Porque para eso está. Para eso está, para que se expanda. Así que, bueno, recordá que también, aparte de estar acá, va a estar también en mi canal de YouTube. En las próximas horas, en los próximos días lo voy a subir, así que también. Si no estás suscrito a mi canal, te suscribís a mi canal, hay una campanita también para que te digan cuando hacemos programas en vivo. Así que suscríbete por acá, por Facebook, YouTube, ¿sí? Y si querés sesiones particulares conmigo o entrar a CBAO, me contactás. Siempre en mi Facebook vas a encontrar la información. Tienes WhatsApp, gratuito, así que no tenés que gastar nada. Y si no, al mail analista-bionce-gmail.com Compañero o compañera de ERA, ha sido un honor para mí transmitirte lo que Bewell me pidió de alguna manera, a través de la conciencia, que transmita. Así que ojalá que te haya llegado, ojalá que lo hayas tomado, que lo hayas aceptado, incluilo en tu vida. Y a partir de ahora, nos manejemos todos con mucha más grandeza. Vamos, vos sos grande, hacelo valer, ¿sí? Demostrale al mundo, demostrale a Dios que vos haces valer tu grandeza. Te mando un beso enorme. Chau, chau, chau. Y compartí, ¿sí? Chau, chau. 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 Gracias.